Amigas y amigos, este día quisiera solamente poner en perspectiva de manera muy panorámica este asunto de los datos tanto de López Obrador como de López Gatell. Podría llamarse muy bien el comentario los López y sus datos, pero a fuerza de la verdad estos datos de ambos lados nos traen bien confundidos. No sabemos exactamente a quién creerle y no sabemos cuáles datos son los de adeveras. El presidente López Obrador decía antes de la pandemia que estábamos perfectamente pertrechados con hospitales reconvertidos, con respiradores, con equipo, con personal médico. Hoy sucede que no. Hoy sucede que los propios hospitales privados con los que él hizo convenios tienen letreros. Médica Sur, el Español, Los Ángeles, el ABC. Tienen letreros. Estamos saturados. No podemos más. Hoy estamos esperando los envíos de China, ya solamente con gogles y mascarillas y guantes. Y a ver si Trump se apiada el corazón de mandarle los mil respiradores. Alguien está mintiendo, presidente, y alguien está mintiendo, doctor López Gatell. Esto de achatar la curva no tiene sentido. Ustedes terminan su conferencia matutina y empiezan reportajes reales de gente que está dentro de los hospitales, bien como pacientes o bien en la línea de batalla como médicos, como enfermeros o como elementos de seguridad pública que están padeciendo lo que significa la saturación de los hospitales. Los datos de López Obrador y de López Gatell no concuerdan con la realidad. Y mire, presidente, solo a las volandas y de manera desordenada, de veras, valía la pena salir un sábado a llamarle la atención a la torre porque discrepaba de los datos de López Gatell con las evidencias de datos de los gobernadores. Su amigo, el gobernador de Baja California, cuestionó al representante que iba y decía, es la mitad, es que fíjese usted que los números, no, no, esto no puede.